Quiero dejar una constancia y llamar la atención de los organismos de control sobre la inasistencia del señor Secretario de Salud a la audiencia pública que realizáramos el pasado sábado en Servitá. No tiene presentación, señor Presidente, que un hombre que no da la cara pretenda a través de las redes sociales tapar y ocultar lo que no se puede ocultar, doctora Leli Patricio. Se le volvió práctica al doctor Luis Gonzalo Morales que después de que se evidencian las nefastas consecuencias de la reforma a la salud, se defienda por redes. Yo tengo entendido y así conozco de muchos caballeros que los debates se dan de frente y con argumentos. ¿Cómo hubiera sido de bueno? ¿Cómo le hubiera servido a la ciudad y sobre todo a las organizaciones, doctor Miguel Uribe, del sector de la salud, ponerle la cara a la gente y responder por sus actos? El día de ayer, el señor Secretario de Salud sacó a través de las redes sociales un tuit donde dice Ojalá algún día la salud no siga siendo utilizada como herramienta política que utiliza el dolor de la enfermedad para conseguir votos. Y coloca una foto mía en la intervención que hice en la audiencia pública como una de las citantes a esta importante actividad. Y yo desde aquí, desde mi cruz, le quiero mandar de frente porque no soy rastrera y no hago acusaciones sin tener pruebas. Entonces, un mensaje muy claro al señor Secretario de Salud. Primero, que no se preocupe por si estoy o no consiguiendo votos. Yo creo que todos los que estamos acá los necesitamos. Ahora o más adelante. Y será la gente quien con los votos nos premie o nos castigue por nuestras actuaciones. Pero también que sepa él que si le llama politiquería a las graves denuncias que evidencian las irregularidades y la nefasta reforma a la salud, yo quisiera darle un calificativo a lo que él hace. Maquillar, ocultar y engañar a la gente con lo que pasa al interior de los hospitales. Fuimos testigos todos y hubo denuncias, no de políticos, no de concejales. Fueron médicos internistas, fueron médicos internos del hospital Simón Bolívar los que denunciaron como maquillaron la casa y la ordenaron un día antes de nuestra visita. Allá sí hay maquillaje, doctor Morales, como suele suceder. Siempre que hay una denuncia, el secretario de salud se va y a través de las redes sociales muestra que todo está funcionando normalmente. Pues yo lo quiero invitar al doctor Morales a que veamos un debate amplio cada día a partir de hoy. Lo vamos a dar y vamos a hacer una denuncia con pruebas, con pruebas, como solemos hacer las denuncias. Y también le quiero decir al doctor Morales que si el tuit tiene como objeto ponerme mordaza, se equivocó. Porque nadie, absolutamente nadie, va a impedir que yo siga denunciando lo que está pasando. Y con mayor razón y con mayor fuerza, vemencia, vamos hoy a exigir y a pedir de la Procuraduría General de la Nación que intervenga en la crisis que ahondó y profundizó la famosa reforma al sector a la salud. Y señor presidente, termino diciendo esto, yo no me inventé los muertos que hay, el crecimiento en las cifras. Aquí están las pruebas y se las vamos a dar a los medios de comunicación. Fueron respuestas oficiales de la Secretaría de Salud donde demuestran el incremento en la mortalidad infantil, la mortalidad materna en los niños y así él quiera ocultarlo, lo vamos a demostrar. Y como al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas, nos vamos a tomar a Bogotá y vamos a salir a recoger firmas para que las víctimas del sistema de salud apoyen nuestra petición para que el Procurador General de la Nación, en uso del control disciplinario preferente, intervenga y también tome sanciones. Y yo con mucho gusto voy a ir a visitar al doctor Luis Gonzalo Morales a donde haya que ir a visitarlo porque tiene que responder por lo que está pasando y que no responda por redes sociales, que ponga la cara como lo suelen hacer aquellos que en verdad tienen el valor de asumir sus responsabilidades. Gracias.